A continuación, tengo el gusto de presentar al doctor Juan Javier del Granado, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que modere la Mesa Política y Sociedad Civil II. Adelante, doctor. Estoy encantado de poder compartir con ustedes y poder moderar una discusión sobre política y sociedad civil, acá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Habemos dos gringuitos aquí en Jurídicas, yo soy uno de ellos. El otro lo deben conocer porque es muy querido aquí en México, es el doctor John Ackerman. Entonces, ya se pueden imaginar, como estadounidense que vive en México, residente aquí en México, el interés con el que voy a escuchar a los tres ponentes de esta mesa. Y estoy encantado de poderlos presentar. Prefiero presentarlos y luego darles una oportunidad de hacer su exposición en forma consecutiva y no presentar al panel de entrada. Entonces, vamos a iniciar con una persona sumamente interesante, el maestro Carlos Heredia Subieta, del CIDE. Es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en Economía por la Universidad McGill de Montreal, Canadá. Tiene estudios de doctorado en Economía, acá en la UNAM. A lo largo de tres décadas, ha participado activamente en organismos civiles de México, Estados Unidos y Canadá. Ha realizado una amplia carrera en el ámbito internacional y especialmente en América del Norte. Es muy interesante señalar que fue asesor de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional en diversos proyectos de reconstrucción y rehabilitación tras el trágico terremoto de 1985 aquí en Ciudad de México. Entonces, sin gastar más tiempo, les presento el maestro Carlos Heredia Subieta. Buenos días. Agradezco a mi amigo David Maciel la invitación a participar en este seminario. También a Patricia Escamilla, a Leticia Calderón, a Juan Javier del Granado, la oportunidad de compartir esta mesa. Como no pude estar el día de ayer, supongo que ya se dieron muchas cifras y se habló del contexto, las tendencias, etc. Entonces, quizá mi presentación va a ser un poco más testimonial, tratando de asomarnos a la parte afectiva, anímica, emocional, incluso sentimental, de la relación entre los mexicanos, los mexicano-americanos, los latinos, los anglosajones, en fin, varias comunidades entrelazadas, poniendo un interés especial en la categoría de ciudadanos binacionales. Yo soy economista, no soy politólogo, pero veo que la ciencia política todavía está bastante rezagada en el estudio de lo que es la binacionalidad, la biculturalidad, cómo ver el mundo ahorcajadas a caballo entre dos lenguas, dos culturas, dos razas, siendo parte de ambas. Y eso es en lo que me quiero detener. Hace ya algunos años, cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un grupo de ONGs mexicanas, en 1992, me enviaron a Washington como portavoz de organismos de la sociedad civil, para que yo diera un punto de vista, digamos, diferente o contrastante respecto del oficial, a lo largo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y yo hice un trabajo a través de un think tank, de un centro de ideas, un centro de pensamiento estadounidense, que se llama Development Group for Alternative Policies, en la calle 15 y en McPherson Square, muy cerca donde están todos los grandes think tanks de Washington. Yo trabajaba con estadounidenses anglos, fundamentalmente, que tenían una red muy amplia de think tanks, de sindicatos, de iglesias, de grupos ambientalistas críticos del Telecán. Nos la pasábamos en los pasillos del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. De hecho, yo conocí primero el Congreso estadounidense, porque en aquel momento el Congreso mexicano pues estaba totalmente subordinado al Poder Ejecutivo. Después me tocó conocer el Congreso mexicano por dentro y de eso voy a hablar. Pero en todo caso, lo que quiero destacar es que un día, cuando yo estaba ahí haciendo estrategia con los colegas estadounidenses con los que trabajaba, me dijeron, te busca ahí una persona. Ah, pues ¿quién es? Antonio González. Digo, pues ha de venir de México. Y entonces, me dice, y es, bueno, el famoso Antonio González del Southwest Voter Registration Project, que tiene tres décadas, cuatro décadas haciendo un trabajo extraordinario de organización para que aquellos residentes en Estados Unidos que sean elegibles de convertirse en ciudadanos, lo hagan y después se registren para votar y después vayan a votar. Trabajo fundamental, que él es pionero desde San Antonio, desde Los Ángeles, en ese momento por la negociación del Telecán, él estaba en Washington. Y me dijo, oye, vamos a hablar, pero no aquí adentro, vamos al parque, aquí a McPherson Square. Ah, pues vamos. Y me dice, oye, nada más tengo una pregunta para ti. Antes de venir aquí, ¿averiguaste si había alguna organización latina que estuviera haciendo el mismo trabajo? Digo, pues la verdad no, porque a mí me invitaron desde Washington a la Ciudad de México y pues yo llegué de invitado, no hice un trabajo de prospección, de exploración. Y me dice, ¿y cuántas organizaciones latinas conozco? Pues en el papel a muchas, ya haber trabajado con ellos, a ninguna. Y no te da vergüenza. Bueno, vergüenza no, curiosidad sí. ¿Qué propones? Y me dice, pues que te metas. ¿Que me meta a qué? Pues a conocernos. Pues órale, pues tú ayúdame, porque no tengo el camino andado. Y entonces me empieza a hablar. Y me dice, dice, mira, yo te puedo dar contactos en California, en Texas. Pero el principal trabajo, y por eso estoy empezando con esta anécdota, el principal trabajo que tienes tú que hacer es en México. Porque las élites mexicanas les vale madre lo que pase con nosotros. No les interesa. Es una reacción de clase, es una reacción elitista, es una reacción de total negación de lo que son ustedes y de lo que somos nosotros. Dice, el gobierno de ustedes solamente les interesa tratar con la élite estadounidense. Y la élite estadounidense, pues de manera natural, y eso ha venido cambiando poco a poco, la composición, pues es la composición de un país que hasta hace 20 años, la élite del poder estaba conformada fundamentalmente por personas de raza blanca. Lo cual es natural porque la conformación demográfica, pues hasta los años 70 era 88% de raza blanca. Eso ha empezado a cambiar muy rápido, ya hablaron de eso ayer seguramente. Pero él lo que me dice es, el trabajo que tienes que hacer tú es en México. También aquí es importante que oigan otras voces, que digas lo que tienes que decir sobre NAFTA, pero tienes que convencer a los mexicanos de México de interesarse, de estudiar, de conocer, de intercambiar con los mexicanos o americanos, con los chicanos, con los latinos, con los hispanos. Estas palabras que se usan de manera intercambiable, pero que a veces no lo son tanto. Métete a conocernos, a estudiar quiénes somos, etc. Y digo, no, pues me interesa mucho. Yo le digo, he trabajado fundamentalmente con trabajadores migratorios de primera generación, que están aquí, de Michoacán, de Guanajuato, de Zacatecas, de Jalisco, etc. Pero la verdad no he trabajado con los que ya llevan varias generaciones, más tiempo, etc. Y entonces, a partir de allí, se me quedó muy grabado lo que me dijo él, porque fui constatando cómo las principales barreras que hay para el conocimiento recíproco tienen que ver con el prejuicio, tienen que ver con la ignorancia, tienen que ver incluso con la autodenigración. Y me metí. Y entonces, a lo largo de las últimas dos décadas, pues, en distintos momentos, con distintos actores, en diferentes instancias, hemos tratado de hacer este trabajo de puentear entre las dos comunidades. que, por lo demás, para nada son monolíticas. O sea, como toda comunidad étnica, cultural, las comunidades latinas en Estados Unidos son sumamente diversas. Oye, ¿por qué no todos los latinos votan igual? Bueno, pues por la misma razón que no todos los blancos votan igual. Quizá en el caso de los afroamericanos, si tú vives en el Distrito de Columbia, en el Distrito de Columbia, los afroamericanos votan 96% igual, y 4% diferente. Y en las elecciones presidenciales hemos visto cuando hay un candidato relativamente atractivo, las comunidades latinas votan por encima del 70% por el candidato demócrata o la candidata demócrata en esta ocasión. Pero hay un grado de diversidad, hay un grado de variedad, que qué bueno, pero que no, por lo tanto, no es propicio para una estrategia concebida desde la Ciudad de México de manera uniforme, monolítica, para todo este enorme universo de las comunidades latinas en Estados Unidos. Bueno, esa es la anécdota uno. La dos. Yo soy de Tamaulipas y mi Estado ha sido de los más atribulados en la guerra contra el crimen organizado. Entonces, hay un éxodo empresarial de aquellos que tienen recursos hacia el Valle de Texas, hacia McAllen, hacia Brownsville, hacia toda la zona del Valle, del Río Grande o del Río Bravo, hacia Houston. y uno de los paisanos míos de Tampico me platica cómo se da los encuentros o desencuentros entre los mexicanos de altos ingresos de Monterrey, Matamoros, Tampico y los mexicanos trabajadores en Texas. Esta parte de los mexicanos de clase alta trasladan hasta donde pueden, no cuando van en su carro manejando porque no se pueden pasar la luz roja porque los penalizan, pero en el trato con los mexicanos trabajadores en Texas trasladan todo el paquete de prejuicios, de racismo, de discriminación, de segregación de clase social que traen de aquí de México. con el agravante además de que lo traen con un esquema mental que dicen no es que los gringos son muy racistas y quién sabe cómo le hizo Obama para llegar, hombre, pues como un negro de presidente y ni siquiera asumiendo que ellos están ejerciendo conductas incluso de mayor contenido racista que aquellas que ven en los otros y no pueden ver en sus propias conductas. Entonces, ustedes imagínense qué pasa con el efecto, ya ese no es mi paisano, el efecto Javier Duarte. O sea, qué pasa cuando llega Javier Duarte a Woodlands en Houston, no manchen, o sea, es que es una cosa verdaderamente patética, pero que envía un mensaje, o sea, México es el país de los depredadores que después de depredar llegan impunemente a Woodlands a disfrutar lo que se llevaron de sus estados de manera impune. en Tamaulipas la única esperanza que tenemos de que Tomás Yarrington Rubalcaba y Eugenio Hernández Flores exgobernadores pisen algún juzgado es que la justicia estadounidense los persiga por todos los delitos de que son responsables o deberían ser responsables, deberían ser llamados a la justicia porque nuestro propio sistema de justicia pues es bastante rejego para hacerlo. Esta discusión que tenemos hoy del sistema nacional anticorrupción es absolutamente crucial, dice, bueno, ¿qué tiene que ver el sistema nacional anticorrupción con la relación entre mexicanos y mexicano-americanos? Mucho, todo, que ver con la imagen de México en Estados Unidos, con la imagen de las élites mexicanas en Estados Unidos, porque el el mensaje que se percibe, que además es muy mediático, es mediático aquí y tiene que ser lo que es bueno que se reporte lo que hace Javier Duarte con el dinero que se robó de Veracruz, pero también el mensaje que transmite es bueno y lo que está ocurriendo ahora con la campaña de Hillary Clinton es producto de una, digo, ahí sale una tercera anécdota, que es que en la campaña Hillary empieza a, bueno, no empieza, tiene años de tratar desde distintas cargos públicos con las comunidades latinas, pero hay una pregunta recurrente que ella le hace a las comunidades mexicano-americanas, dice, oye, y ustedes ¿por qué no hacen más cosas con los mexicanos de México? Y uno de ellos, uno de los mayores líderes de las comunidades mexicano-americanas, le dice, mire, secretaria, nos duele mucho decirlo, pero la razón por la que no hacemos más cosas con los, con la dirigencia económica-política de México, es que a las élites mexicanas no les importa lo que ocurra con el éxodo de décadas de trabajadores mexicanos, porque no es su problema, ellos lo ven, lo siguen viendo como población residual, a ver qué hacen los gringos, es un problema de los gringos, que lo reciban allá y a ver qué hacen, y cuando se trata de la segunda, tercera, cuarta, quinta generación, pues tenemos, todo el tiempo vienen delegaciones de hispanos, latinos, mexicanos, americanos, etcétera, pero cuando llegan aquí, se topan con esa muralla que me dijo Antonio González, no le importa a las élites mexicanas realmente lo que pasa con las comunidades mexicano-americanas, entonces en realidad tenemos un trabajo súper importante que hacer para disipar prejuicios, desde aquel que consideraba a la diáspora mexicana traidores porque se fueron del país, no se fueron, los expulsamos, hasta hoy que dicen bueno pues pues esos ni siquiera les interesa votar, Leticia va a hablar de eso, pero dicen bueno pues no no tiene mayor impacto aquí en México y en Estados Unidos pues si ya van teniendo mayor impacto pero no lo suficiente como para que se convierta en un tema de la agenda mexicana, ya se me acabó el tiempo, simplemente cierro diciendo para no dejar un mensaje solamente cargado del lado crítico, del lado negativo, esto por supuesto que tampoco es monolítico, está empezando a cambiar, hay cada vez más gente que entiende que la agenda realmente de peso es la agenda estadounidense de las comunidades mexicano-americanas, allá está su vida, sus hijos, su futuro, su trabajo, su participación política y que se está desprendiendo de esta visión arcaica totalmente fuera de lugar de que en un escritorio de la Ciudad de México se diseña una agenda política y se les envía simplemente como correa de transmisión, tú por haber nacido en México tienes que hacer esto, esta es tu misión, esta es tu tarea, afortunadamente eso se va venciendo poco a poco con enormes dificultades, nosotros en el CIDE y con esto cierro, estamos pues haciendo esfuerzos con varios académicos, centros de investigación, etcétera, en noviembre de 2015 sacamos este informe con el Center for American Progress que se llama Latinos are shaping the future of the United States que es producto de una conferencia donde nos acompañó David un año antes, en noviembre de 2014, que fue dedicada a contestar esa pregunta, cómo conocernos mejor, cómo hacer más cosas juntos, cómo disipar prejuicios, cómo realmente dedicarnos a hacer algo más que un homenaje retórico a la frase que curiosamente ahora aparece, bueno no curiosamente que con toda razón aparece en la campaña de Hillary Clinton que dice Stronger Together. Pero como no lo acabamos de ver, no acabamos de entender toda la capacidad de sinergia, de interdependencia, de suma que hay entre mexicanos, mexicanos, americanos, comunidades latinas, si sólo somos capaces de ir un poquito más allá de los prejuicios que nos nublan una visión y una estrategia de largo plazo y aquí lo dejo. Le quiero agradecer por sus reflexiones sobre una situación con muchas aristas como es la continuidad de los mexicanos que han migrado hacia el norte y quiero enseguida darle la palabra a otro exponente del día de hoy y que yo estaré escuchando con muchísimo interés que es la doctora Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora. Es doctora en ciencias sociales con especialidad en ciencia política por Flaxo México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación se concentran en el estudio de la cultura política y socialización política en procesos migratorios. La ciudadanía transnacional el activismo ciudadano migrante y los derechos políticos como derechos humanos y el voto de los migrantes. Entonces, le doy la palabra a la doctora Leticia Calderón Chelius. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación, David, por favor, siempre agradecida de considerarme y, bueno, obviamente a mis colegas del INE con los que hemos ya transitado batallas también porque siempre les estoy siguiendo de cerca, agradecer a jurídicas que nos recibe acá y a mis colegas que estamos en la mesa, pues, yo creo que se va a armar bueno el debate porque, ¿qué creen? Yo soy de las que piensa que tenemos que agradecerle algo a Trump, al Donald Trump, porque resulta que la política mexicana abandonó el tema de las comunidades mexicanas sobre todo en Estados Unidos. Digo, no lo voy a reseñar acá, pero ha habido un proceso muy interesante en el cual prácticamente la política y la visión de México respecto a los mexicanos que radican en el exterior es empezar en esta idea de entresoltar pero ir abandonando. Realmente los últimos años y el momento más emblemático de, digamos, la presencia de las comunidades mexicanas con todo su furor viviendo en Estados Unidos fue la primavera del 2006. Acá fue muy reseñada, muy seguida, sin entender muy bien qué pasaba y después mutis total. Esto es interesante, obviamente, hay claroscuros, altos y bajas y actores de todo tipo, pero es un punto interesante porque ahora, dada el proceso electoral en Estados Unidos, los mexicanos, volvemos a voltear a ver y como ustedes saben hay un cambio incluso en el embajador de México en Estados Unidos que había sido digamos una persona amiga cercana de Enrique, no cercana de él, pero más por una cuestión de amiguismo que por la necesidad de un profesional en todo el sentido de la palabra en lo que hoy estamos percibiendo como un hueco muy fuerte en términos de la política mexicana a este nivel de conocimiento de las comunidades y también de lo que significa empezar a hacer un cabildeo que no se construye de un día al otro y sobre todo en un punto que yo voy a tocar acá y tiene que ver con que estamos pagando en este momento el costo de lo que se han hecho los últimos 20 años en nuestro país en términos de la reputación y el prestigio que México tiene y que desafortunadamente se le está cargando se nos está cargando a todos pues pero específicamente en esta coyuntura a los mexicanos que radican en el extranjero específicamente en Estados Unidos no tengo que decir nada que no conozcan ustedes que tiene que ver con el tema de la corrupción el tema de la impunidad el tema de la inseguridad en la guerra contra el narco y en ese sentido ese es el imaginario que alimenta gran parte del debate y por eso ahora sí que como dirían los clásicos ¿quién podrá defendernos? ¿sí? por eso hay un punto en el cual es difícil que se contrarreste tan de inmediato cuando no se ha hecho la tarea los últimos 20 años los últimos 10 años por lo menos ¿cómo hacer para que se hable de una manera de una comunidad que es tan diversa y como tú mismo lo señalabas Carlos pues tiene como muchas aristas entonces yo creo que digo es obviamente una metáfora es un juego de palabras decir que agradezco a un proceso electoral tan difícil pero que también nos deja muchos elementos que yo creo que acá en México vamos a empezar a tomar nota y deberíamos de en lugar de solo ver la parte crítica también empezar a tomar lecciones que creo yo que están aquí están en el aire ¿no? una idea es entender esto que bueno los mexicanos no son un grupo monolítico con una diversidad de la que voy a hablar un poquito más adelante pero la otra también es que aunque acabamos siendo ahora sí que como el niño buleado de la escuela los mexicanos acabamos estando en medio de la rebatinga electoral bueno también tenemos ahora ya derecho a opinar como tal y creo que es parte de lo que va a ocurrir como procesos que siguen México no puede ya quedarse callado y dar un seguimiento muy puntual como lo comentaban en la mesa anterior las colegas a procesos electorales en los cuales México conoce mucho menos que otros países más lejanos de Estados Unidos en términos de la composición geopolítica de representantes para un beneficio de las comunidades y también del país digo que eso del país también es una ambigüedad muy difícil de acotar un elemento que me parece que a ver cómo lo ven pero que tiene que ver con que aprendimos hemos aprendido algo en un país donde hay debate tan fuerte tan profundo tan mediatizado esa es otra parte que es una novedad en un sentido seguramente no para los estadounidenses clásicos así de medio que pueden darle este seguimiento pero sí desde México el hecho de que la disputa por la candidatura de un partido se pelea y puede llegar alguien que todos consideraban un loco digo lo que da miedo es que avance pero el punto interesante es aprender de eso también los partidos políticos debaten y no solamente es por dedazo por cuatismo o por sobrevivencia de un grupo podríamos aprender algo segundo es también aprender que los outsiders o acá les llamamos luego independientes digo tendría diferentes connotaciones pueden llegar o sea no tiene que ver que sólo la estructura o la maquinaria electoral se aboque a los partidos políticos y en ese sentido para nosotros como mexicanos lo pondría desde acá creo que es una elección en que no no podemos entrar solamente el conocimiento que hay de Estados Unidos en términos ahora de la elección en que cuál es el bueno y cuál es el malo para México porque ciertamente esa es una visión que pretende y reivindica el tono maniqueo que se maneja siempre en México en este tema bueno otra de las cosas que me parece que es muy interesante es ver en vivo y a todo color como debe haber sido en el siglo XIX la reivindicación del discurso de la excepcionalidad americana sin lugar a dudas somos los mejores somos nos merecemos y queremos intervenir en Irán en Siria Estados Unidos en México es decir oír un discurso que no tiene no tiene lugar a no haber entendido lo que quiso decir el otro se dice abiertamente y creo que nos da elementos para entender mejor a los estadounidenses otro punto que hay que reflexionar mucho y seriamente me sorprende que no se reflexione o no lo he leído y miren que me interesa mucho el tema el asunto del argumento del poder del dinero como el elemento de valor social por encima de cualquier otra cosa ser empresario como sinónimo de superioridad eso es el éxito él sabe cómo pertenece al mundo a un mundo superior por ser empresario y millonario que ese sea el discurso que además se repite permanentemente creo que nos llama a la reflexión digo los grandes sociólogos del mundo en este momento discuten de eso un punto interesante es el tema de la desigualdad que también se señalaba en la mesa anterior pero que el discurso que está en los medios que está en la boca de los estadounidenses que vemos por lo menos en términos mediáticos sea esa superioridad atribuida a un sujeto por sus recursos bueno es digno de ser cuestionado a un nivel más más profundo lo mismo que la idea de un país como empresa o sea lo que me sorprende es que avance una idea sí pero sí nos vacuna a nosotros sí nos da elementos para poder poner para el alto porque ese es un punto que me parece que va a caer por su propio por su propio peso pero que debe llamar a sorprender porque no parece ser que tenga en este momento contrapeso ese discurso en el debate estadounidense otro elemento que a mí me llama mucho la atención y que me parece que está también en los datos que se han manejado acá tiene que ver con no solamente los mexicanos potencialmente votantes en Estados Unidos sino el tema de los naturalizados la gran lección y yo por eso les digo que hasta nos hicieron un favor de meternos tanto tiene que ver con que resulta que el trámite para naturalizarse tiene muchas implicaciones la gente no lo hace todas las estadísticas que conocemos pero el dato relevante aquí es que cuando las personas se deciden y se naturalizan no necesariamente lo hacen por votar eso está estudiadísimo sin embargo si quisieran votar tienen suficiente tiempo para naturalizarse y votar en México eso sería prácticamente imposible no solamente porque el proceso de naturalización es una pesadilla sino porque el proceso para registrarse para votar está peor y en ese sentido aquí hay una una lección interesante en términos de trámites administrativos podemos jugar con números porque realmente podría haber un número de votantes que aumentara todavía en estos últimos meses ya queda poco tiempo para que sean los límites en los cuales las personas naturalizadas podrían inscribirse pero creo que nos da otra lección fuerte que nosotros no vemos nada más vemos que si votan o no pero ahí está otro dato importante hablaba yo del costo de la política interna mexicana para la promoción y reputación de México en el mundo creo yo que la mejor política exterior que se hace y el mejor mensaje que se puede enviar para que los mexicanos sientan que esa parte no les pesa sino les contribuye a su propio ejercicio político estando en Estados Unidos es bueno redefinir la situación del propio país cuando en un país como México la imagen es la corrupción y hace menos de dos semanas la embajadora de Estados Unidos en México hizo una una lectura realmente muy muy frívola y muy banal para describir al final el tema de la corrupción ella habló un juego de palabras de personajes de chiste aquí en México pero lo que es interesante es que se dirigía o quería hacerlo de una manera muy sutil a hablar del gran tema que tiene que ver con la corrupción en México en términos de cultura cívica creo que un punto importante y no estaría tan de acuerdo en lo que dice Carlos es que cuando se habla de biculturalidad estamos hablando de personas que viven en dos culturas y por tanto en su pertenencia tienen esta visión dual yo creo que que eso no ocurre del todo que en realidad estamos frente a situaciones en las cuales es muy probable que estos sujetos que dialogan en dos culturas conocen poco de una y de otra conocen más de una y en ese sentido hay una gran contribución posible potencial desde por ejemplo el lado mexicano para acercar ese conocimiento no es lo mismo venir en fiestas patrias que conocer la cultura política y esa es la gran lección que hemos aprendido con el retorno de los que no son beneficiados por el DREAM Act y lo conocemos muy bien parte de lo que ha ocurrido es que el retorno forzado a México ha implicado un trauma muy fuerte pero también la muestra de lo poco que se conoce México por muchos mexicanos que han radicado durante años acá se habló de datos y de ejemplos muy interesantes por su éxito que finalmente pues no hay un trámite lograron legalizar su estancia en Estados Unidos y están en Estados Unidos habiendo llegado con un papá indocumentado ok pero y ese que no lo logró y que fue después deportado y regresa a su país de origen lo que hemos visto de manera consistente es un rechazo una situación de mucho desprecio por parte de la sociedad de las autoridades de todo el entramado que tendría que recibirlo de una manera diferente y frente a eso me parece que también hay una lección importante que aprender de estos ciudadanos que tú les dices binacionales yo les digo transnacionales en qué sentido que la gran lección para mí es que toca y sí toca a México construir o aportar a la cultura política en términos de el ejercicio obviamente en términos amplios pero el ejercicio electoral como un punto central decían los portugueses el voto el arma del pueblo ¿no? si no votas no existes esto en una cosa que bueno sobrepasa por supuesto la participación política este ámbito pero hoy estamos viendo que es decisorio y que en ese sentido una gran lección que podría dar México a estos mexicanos que hoy se encuentran en medio de ese proceso electoral es una dignificar la propia casa para que no tengan que cargar con el estigma de lo que representa ser mexicano pero la otra es que efectivamente enviarles la señal de que son votantes potenciales incluso aquellos que no son ciudadanos estadounidenses porque tienen derecho a votar en su país porque ya tienen ese derecho es un mensaje político dejemos de verlo como esta aquí en México se ha visto mucho como una rebatinga política porque cuántos podrían votar al final no votan tantos hay son actores políticos por ser sujetos de derechos pero el punto interesante es que como mensaje político México sí podría fortalecer la campaña del voto en el extranjero como un elemento de dignificar al propio mexicano como sujeto de derechos ok usted no puede votar en Estados Unidos porque es dreamer pero sin embargo puede votar en México y ojo y no coincide con mi querido amigo Carlos la gran lección desafortunada y triste elección que nos ha dado los últimos años de deportación a cargo de digamos al frente Obama aunque no haya sido su elección directa es que los mexicanos o la migración no es cierto que es definitiva que hay un retorno forzado que ha implicado que si hace 10 años muchos de esos mexicanos hubieran tenido en su código una cultura política mucho más dirigida a la participación político electoral hoy estarían participando realmente en dos universos no ocurrió y lo que vimos es realmente mexicanos dos millones casi de deportados a México que lo que han tenido son situaciones muy endebles incluso en términos de trámites por no tener la credencial famosa del IFE en su momento ahora INE entonces lo pongo como un ¿qué puede hacer México? sí puede hacer digo puede hacer muchas cosas pero esta es fortalecer una campaña en ese discurso también no solamente en una retórica administrativa para cumplir con la nota sino ponerla ahí y finalmente digo no sé cómo va de tiempo porque les los veo como hasta nerviositos me dicen pero ok bueno y en esto quiero decirles que creo que hay un punto en el cual hemos creo que nos hemos engañado durante mucho tiempo algunos han considerado que al emigrar los mexicanos modifican sus valores políticos yo no yo no creo eso del todo porque lo que hemos visto nos ha permitido constatar que en realidad los sujetos se adaptan a la sociedad y al universo político donde se insertan si ahí la norma y la participación les permite participar por ejemplo electoralmente puede haber una intención o una integración en ese sentido pero en un país que no reivindica no dignifica no impulsa e incluso toma ciertas medidas para hacer difícil el proceso lo que tenemos es una ciudadanía de bajo perfil y por tanto mexicanos sea en el país o sea fuera del país con ese bajo perfil en términos electorales ¿no? la política como un mundo aparte que no nos interesa y no nos impacta cuando ciertamente lo que estamos viendo ahora y se dijo en los datos que yo leí con mucho cuidado de lo que dijeron ayer tiene que ver con que si de veras ese potencial de población participar electoralmente obviamente modificaba la elección pero no lo hacen ¿qué podemos hacer desde México? no solamente hay campañas divinas seguramente ustedes ya conocen esta que dice que se llama diles que voten ¿no? diles que voten y ahora toca a los mexicanos de acá hablarles a nuestros primos a nuestras tías a nuestras abuelitas a decirles vota vota como alguna vez se hizo la campaña inversa para los mexicanos que los mexicanos les dijeran que voten en nuestra elección y creo que esa es una elección donde esta geografía no es del todo las naciones no tienen esta geografía sino está acotada por clases sociales ciertamente y por una diversidad de culturas políticas dentro de las mismas sociedades que insisto hay temas que nos afectan y nos tocan a todos pero fíjense simplemente dos o tres puntitos para ir cerrando una es de los temas que más se han discutido en la campaña electoral y que ya hizo suyo incluso Hillary Clinton es el del salario mínimo ya hasta Trump habló de eso y en México hubo un debate muy fuerte muy potente con muchos elementos y el tema no pasó ¿saben a cuánto corresponde el salario mínimo de un mexicano actualmente por hora? a un dólar a un dólar allá se está discutiendo si se aumenta a 15 y lo ven como bueno mínimo el mínimo ¿qué implica eso? que un mexicano al mes en salario mínimo gana 120 dólares entonces cuando desde México no se dignifica y no se dan los elementos cuando los hay bueno realmente ¿qué mensaje se envía? el otro es las remesas o sea nos amenazan con detenernos las remesas y ¿cuál es el punto interesante? que en México este año aumentó los datos de Bancomer son interesantísimos pero el punto acá es que las remesas no acaban siendo un asunto solamente individual y voluntario sino acaban siendo el ingreso para completar el mes de un porcentaje muy importante de familias eso nos hace vulnerables nos hace que cualquier loco pueda hablar mal de nuestro país y el último punto que para mí es fundamental en México Carlos Heredia es un experto en este tema y yo lo seguí de toda la vida con el famoso TLC NAFTA hoy hay un punto importante en el cual en este país se ha dado por sentado que el TLC salvo los críticos obviamente es ácido benéfico los últimos 20 años en México como en todo el mundo ha habido cambios en términos del consumo de la cultura incluso de la dieta alimenticia a nivel mundial el tema de la obesidad las enfermedades están asociadas a eso pero en México se cortan exactamente con la misma tijera que se llama NAFTA el no poder ser críticos el no poder decir qué está bien y qué está mal qué nos sirve y qué no no sólo a las élites porque ese es el problema no sólo a las élites que hoy en el reforma por acá andaban de reforma no solamente los líderes sugieren que es que es muy benéfico el TLC pero lo que lo que no vemos es el resultado en términos del producto interno bruto de la desigualdad creciente en nuestro país entonces tenemos derecho a no ser tachados como cavernícolas por cuestionar un modelo económico que ciertamente están cuestionando en Estados Unidos y termino con esto con dos ideas una es que vale la pena tomarles la palabra a los americanos cuestionemos eso esos modelos y porque si a ellos no les sirven y ni siquiera haber sido los más fieles del digamos del patio trasero del patio de la América Latina nos ha servido para con eso moderar el discurso tan fuerte en contra de México me parece que hay que sacar conclusiones una y la otra si se tratara de que México tuviera una cara mucho más fuerte México podría por ejemplo digo como país y como gobierno que si los mexicanos ultra ricos dejaran vendieran o regalaran si quieren el mercado de ultra ricos en Estados Unidos donde tienen en Miami en Texas es de los estados donde más se ha crecido ese mercado me parece que sería muy interesante ver a cuánto corresponde en términos de ese mercado de ultra ricos la presencia de mexicanos por tanto si estamos hablando de algo donde México si tiene México país México gobierno México élite una responsabilidad directa y posibilidades de hacer mucho solamente y es una idea loca si solamente un verano los mexicanos no fuéramos de vacaciones a Estados Unidos nos extrañarían mucho créanme gracias muchísimas gracias la autocrítica es sumamente importante y le agradezco de todo corazón sus reflexiones a la doctora Leticia Calderón Chelius y por último pero no de menos quiero ahora darle la palabra a la doctora Patricia Escamilla Ham de la CISAN UNAM ella estudió la licenciatura en relaciones internacionales en la Universidad de Southern California en Los Ángeles obtuvo la maestría en estudios latinoamericanos por UCLA también una maestría en ciencias sociales de UC Irvine y donde fue que también obtuvo el doctorado en ciencias políticas la doctora Escamilla Ham es experta en la vida de los latinos y la diáspora mexicana en Estados Unidos y México así como en las relaciones México-Estadounidenses especialmente en materia de seguridad y defensa entonces con muchísimo interés le paso la palabra a la doctora muchas gracias me pasas por favor el aparatito gracias bueno gracias a todos ustedes me da gusto ver que el auditorio está bastante lleno y gracias por permitirme participar con colegas tan renombrados como los que han estado aquí ayer y hoy primero que nada quiero hacer hincapié en que mi perspectiva sobre las implicaciones de lo que del voto latino y las elecciones en Estados Unidos para México están muy influenciadas por mi experiencia en los círculos de toma de decisiones respecto a relaciones México-Estados Unidos particularmente como académica y como consultora en Washington en la capital de Estados Unidos una pregunta que algunos de ustedes se han de hacer y que para a otros les parece obvia es que ¿por qué ahora es tan importante el voto latino? ¿por qué tanto en Estados Unidos como en algunos círculos en México se habla mucho de la importancia del voto latino y sus implicaciones para México? Para empezar permítame un segundito para empezar como ustedes saben a muchos nos ha indignado nos ha hecho rabiar las actitudes de los candidatos especialmente las de Trump pero tampoco nos ha dado mucho gusto escuchar la tibieza con la que la candidata la secretaria Hillary Clinton habla de México y de lo que piensa será su perspectiva pero quiero poner esto en un contexto más amplio ¿por qué es importante el apoyo de los latinos y particularmente de la porción de latinos que es de origen mexicano lo que yo le llamo la diáspora mexicana que son mexicanos inmigrantes y personas nacidas en Estados Unidos de origen mexicano que son las dos terceras partes de la población latina porque es importante para que podamos entender esta importancia estratégica de los latinos tenemos que ver un poco y entender cómo funciona el sistema político estadounidense y cómo funciona el caso de otros países que tienen diásporas importantes como es el caso de México como es el caso de Israel como es el caso de Turquía y Jamaica por ejemplo bueno para empezar el sistema político de Estados Unidos es un sistema pluralista en el que hay muchas oportunidades de acceso para influir en la toma de decisiones a los ciudadanos a las organizaciones de la sociedad civil a los cabilderos y no sólo eso sino también a los organismos internacionales y a los países a los gobiernos de países extranjeros entonces vemos que el modelo judío lo que llamo yo el modelo judío que es el digamos el la relación bilateral entre Israel y Estados Unidos se caracteriza por una muy muy cercana asociación entre los dos países que está impulsada principalmente por la participación de los judíos en el sistema político estadounidense principalmente el voto 90% de los judíos votan en Estados Unidos comparados ustedes saben como con este el 11 que es 48% de los latinos en general no solo de los mexicanos con una campaña una una estrategia muy muy sofisticada de cabildeo tanto de cabildeo por las organizaciones judías como por cabilderos contratados pagados para que se la vivan en el congreso y en la casa blanca fomentando políticas que favorezcan a Israel también los judíos y los cubanoamericanos por cierto son de los grupos étnicos que más dinero contribuyen a las campañas de los candidatos electorales como ahorita por ejemplo a los candidatos a posiciones locales estatales gobernadores ahora senado el senado es importantísimo ahorita entonces vemos que ese modelo judío le ha rendido muchos frutos a Israel y a todos aquellos que apoyan una muy buena relación entre Estados Unidos y Israel ¿cómo comparamos esto con el modelo mexicano y de México? ahí es donde está el detalle ahorita voy a hablar sobre eso pero quiero aparte hacer hincapié que en Estados Unidos el mismo presidente de Estados Unidos y su gabinete impulsan este modelo y se los tratan de enseñar a los gobernantes de otros países voy a hablar del caso de México en el TLC que aquí ya he mencionado mis colegas el mismo gobierno de Estados Unidos les dice cuando quiere fomentar una una relación importante una propuesta de política exterior digamos hacia México o por ejemplo en contra de Cuba o en favor de Cuba les dicen mira así lo hacen los judíos así lo tienes que hacer tú entonces en este caso vemos que también los organismos internacionales tratan de seguir ese modelo vemos por ejemplo que la OEA trata de acercarse a los latinos a las organizaciones latinas y a los líderes yo participé el año pasado en una en un esfuerzo por diseñar una estrategia para conseguir el apoyo político de los latinos para la OEA porque en Estados Unidos la OEA no digamos que ni la Casa Blanca ni el Congreso son fanáticos de la OEA no la apoyan entonces hay esa disposición y ese reconocimiento de que las diásporas o los grupos étnicos importantes tienen que formar parte de esta coalición de apoyos en Estados Unidos en el caso de México durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que ya mencionaron aquí Leticia y Carlos Heredia precisamente México con una visión bastante abierta y mucha disposición de que pasara el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos le hizo caso al presidente Bush y a miembros de su gabinete y montó una estrategia infinitamente ambiciosa sofisticada de acercamiento a la diáspora mexicana entre ellos también se colaron algunos latinos pero principalmente a los mexicanos para que apoyaran el tratado porque había la percepción en Estados Unidos en el Congreso y en otros círculos que si los mexicanos los inmigrantes mexicanos no apoyaban el Tratado de Libre Comercio quería decir que se iba a interpretar como que el Tratado de Libre Comercio no era algo bueno no era algo bueno ni para Estados Unidos ni para los inmigrantes ni para México entonces querían que se viera que los mexicanos apoyaban este tratado y entonces como en realidad no lo apoyaban en el momento muchos ni siquiera estaban enterados de lo que estaba pasando en Washington entre México y Estados Unidos entonces se abocó el gobierno del presidente Salinas de Gortari y el gobierno del presidente Bush conjuntamente lanzaron esta estrategia para movilizar a la diáspora mexicana y para tratar de convencerlos de que el Tratado de Libre Comercio les convenía a todos a México y a Estados Unidos y a los mexicanos en Estados Unidos de esta forma esa propuesta se legitimiza y les da sobre todo cobertura política a los miembros del Congreso que están enfrentando electorados que por ejemplo no están en favor de México no están en favor de Libre Comercio y entonces de esta forma ellos pueden decir bueno vean tantos millones de México americanos lo apoyan porque creen que es algo bueno de esta manera entonces se lanzó esta campaña que fue muy difícil pero al mismo tiempo fue muy muy exitosa como sabemos los gobiernos lograron la aprobación del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos ¿qué pasa ahora? ok hoy en día ¿qué sabemos del voto latino? ok que primordialmente es mexicano pero también incluye a otras nacionalidades cubanos centroamericanos puertorriqueños y entre otros vemos que principalmente los latinos no son incondicionales de México ni siquiera la diáspora es incondicional ya se mencionaron aquí comentarios que se han hecho respecto que hay segmentos de la diáspora que son críticos de México ok por temas de corrupción por temas de autoritarismo violaciones de derechos humanos etcétera y estos algunos de estos segmentos han sido muy vocales en Washington van allá a cabildear porque se presiona a México para que cambie estos comportamientos negativos a la vez también hay varios sectores de la diáspora que son muy favorables hacia México por ejemplo los empresarios que si favorecen que se continúe la relación que se mejore y que se aumente la relación con México pero aparte vemos que no solo eso sino que los latinos tienen intereses propios ya se habló de la agenda de los latinos para estas elecciones lo que se les preguntó como su qué tan importante es la política exterior de Estados Unidos va hasta el sexto lugar de una lista de 10 o sea si eso se interpreta como la relación bilateral entre México y Estados Unidos pues vemos que no ocupa un lugar muy predominante en esta lista primero está la economía el estado de la economía trabajos etcétera después está los servicios de salud acceso a seguro médico etcétera después en cuarto lugar está la migración o sea que para nosotros eso es algo que creemos que es fundamental si es fundamental para ellos pero es más fundamental tener trabajos comida y salud ¿no? entonces podemos ver que bueno no son incondicionales aparte si tienen intereses en común México los la diáspora los latinos y hasta los otros gobiernos latinoamericanos ¿no? por ejemplo todos queremos derrotar a Trump ¿por qué? porque nos ha atacado y nos ha pegado como yo me gusta la frase nos agarró de sus puerquito ¿no? o sea darle darle como una de estas bolsas de los boxeadores darle a los mexicanos ¿por qué? pues porque es fácil no representa ningún costo político atacar a México y a los mexicanos en Estados Unidos menos del 15% de los estadounidenses tiene una buena imagen de México y piensa que México es un buen vecino o un buen socio de Estados Unidos échenle menos del 15% y bueno todos los estereotipos negativos que se tiene sobre los mexicanos allá y acá y México etcétera entonces bueno estamos tenemos un interés en común en que Trump no gane ¿por qué? porque Trump promete ser un presidente hostil hacia México y hay muchísima presión de sus seguidores para que continúe el hostigamiento del gobierno de México y bueno no lo voy a repetir ya lo hemos hablado aquí también por ejemplo a todos nos conviene mexicanos de aquí mexicanos de allá y al gobierno mexicano que se combatan los estereotipos que hay de los mexicanos tenemos muy mala reputación desafortunadamente ¿no? entonces aparte tenemos ¿qué está? ok aparte vemos sobre aparte de todo eso vemos que pues los mexicanos y los latinos no votamos tan no tenemos índices muy altos de votación en Estados Unidos votamos poco comparado por ejemplo con los judíos 90% de los judíos vota ok y son 5 millones de judíos americanos comparados con más de 55 millones de latinos en Estados Unidos pero ellos sí votan aparte ellos sí dan mucha lana para las campañas electorales los mexicanos y los latinos damos bien poquito con la excepción de los cubanoamericanos que sí dan mucho dinero aparte no sólo eso sino que ahorita el potencial político de los latinos no depende de que participen en los estados que tienen mucha población latina y mexicana como son California Texas por ejemplo sino depende de que participen en ciertos estados clave ya se habló de eso ayer que son aquellos en los que realmente está habiendo una pelea por hacia dónde se van a inclinar el voto por ejemplo Florida ahorita todavía no está decidido si la mayoría va a votar demócrata o va a votar republicano ahí es donde los latinos pueden tener un impacto que realmente haga la diferencia por otro también creo que nos queda claro que el apoyo latino no va a ser suficiente para cambiar digamos el equilibrio entre entre aquellos que atacan a México y aquellos que apoyan a México no es no es suficiente por una serie de razones pero otra razón es la que ya mencionó Leticia Calderón y también aludió a esto creo Carlos Heredia es que México no ha hecho lo suficiente como para lograr estos apoyos políticos México hizo muchísimo durante un periodo muy corto en la década de los 90 cuando se trató de conquistar el apoyo de la diáspora mexicana en Estados Unidos y pasar el TLC después de eso se siguió con los programas de acercamiento eventualmente se estableció el IME el Instituto de Mexicanos en el Exterior y si ha habido relaciones mucho más que antes del TLC sin duda pero no México no ha hecho lo suficiente bajó la guardia y ahorita creo yo que estamos pagando los costos de no haber continuado con esa estrategia de crear coaliciones que apoyaran a México que nos defendieran en un momento dado como es ahorita no obstante México ha reaccionado el gobierno de México ha reaccionado hoy en día hace poco hace algunas semanas el gobierno inició algunas medidas y anunció una nueva estrategia para Estados Unidos ok les voy a decir brevemente los elementos porque ya no tengo mucho tiempo pero quiero que tomen en cuenta que realmente pues estamos a 80 días de las elecciones como decimos en Estados Unidos it's too little too late es muy poco y muy tarde ya ahorita no hay tiempo de cambiar las tendencias en Estados Unidos si nos va bien ganará Clinton y bien pues sí bien pero digo no va la relación no va a florecer de manera muy significativa no va a haber grandes apoyos por México porque el gobierno de Clinton si si se le elige va a pues promete mucha continuidad con el presidente Obama eso quiere decir que va a ser una relación cordial pero en la superficie pero por abajito del agua como yo he podido observar ahí en lo como digo en los corredores del departamento de estado del departamento de defensa de justicia casa blanca hay tensiones importantes en la relación y hay frustración con algunos comportamientos del gobierno de México y de los gobiernos de México que persisten pese a todos los cambios que ha habido en la relación bilateral vuelvo a mencionar la la escandalosa corrupción la escandalosa experiencia de violaciones de derechos humanos etcétera y está el gobierno de Obama está tomando medidas muy concretas para presionar a México para que haya el cambio entonces México de repente despertó medio tarde medio adormilado ¿por qué? porque no es nuevo que esto sucede se sabe de estos estereotipos y esta mala reputación de México de hace años en 2014 el gobierno de pues era Peña Nieto obviamente de la embajada comisionaron un estudio en Harvard para para que se viera cuáles eran las cuál era la reputación del gobierno de México y de los mexicanos en Estados Unidos y salió claramente que muy mala que muy muy mala la mayoría de los estadounidenses encuestados pensan que todos los mexicanos en Estados Unidos somos ilegales somos no tenemos educación somos criminales todo lo que repite Trump la mayoría de los estadounidenses lo 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 apoya ¿ok? aparte se les ha venido diciendo yo numerosas veces he platicado con altos funcionarios de la embajada y he recalcado la necesidad de entender cómo funciona el sistema político en Estados Unidos y actuar de manera que aborden esas digamos formas de actuar para que México pueda establecer estrategias que aborden eso que digamos informen al mexicano no a la diáspora no a las élites sino al mexicano de a pie al común y corriente a todo ese mexicano que digo a todo ese perdón estadounidense que hoy en día son los que apoyan a Trump ¿no? se entiende como prototipo de los que apoyan a Trump es el el hombre blanco ¿no? el estadounidense hombre masculino blanco como le llaman en Estados Unidos América ¿no? porque para ellos América es Estados Unidos ¿no? entonces México le tiene que hablar a ese electorado a los mexicanos pues me encanta que nos hagan caso y todo pero pues nosotros tenemos otra perspectiva menos perjudicial ¿no? de México entonces he insistido en eso hay que lanzar campañas otros países las han hecho las estaciones del metro veo unos letreros de cómo Canadá es un muy buen socio de Estados Unidos y amigo de los americanos ¿no? por todos lados también había que abordar tratar de cultivar amigos grupos de amigos que fueran más allá de la diáspora más allá de los latinos y que realmente tuviera México apoyo entre los empresarios entre los trabajadores y ustedes que no los latinos sino los no latinos ¿ok? las grandes empresas etcétera bueno pues ahora México sí está haciendo algo ¿ok? pero como digo yo no creo que ya haya tiempo de impacto pero los tres componentes principales uno es una campaña de la Secretaría de Relaciones Exteriores le llama diplomacia cultural para cambiar los estereotipos y educar o informar a los americanos en general de las lo que llaman como las realidades de México ¿no? que son o le llaman también actualizar los estereotipos la otra es el acercamiento a la diáspora y a otros potenciales aliados potenciales ¿no? o sea que si están haciendo digamos van en la dirección correcta quiero destacar por ejemplo que se ha acercado mucho el gobierno mexicano del presidente Peña Nieto a la diáspora y a las organizaciones judías que son las expertas y que han servido de modelo es más hay una organización la AIJ que está uno de los digamos altos ejecutivos es mexicana es una judía mexicana Dina Siegel y ella ha sido una de las impulsoras de esta relación entre judíos y mexicanos y están dando talleres de capacitación para enseñar a los funcionarios mexicanos a líderes de organizaciones latinas y a otros sobre todo a los cuerpos diplomáticos como cabildear como movilizar a las bases ¿no? como promover el voto etcétera etcétera entonces es una campaña que es va en el camino correcto es acertada con algunas pequeñas con algunas digamos limitaciones por ejemplo el gobierno de México ha anunciado bueno la Secretaría de Relaciones Exteriores ha anunciado que México no va a contratar cabilderos profesionales ¿no? pagados que ¿por qué no? se va a basar únicamente en los diplomáticos embajador consulado consul etcétera a mí me parece que es un error porque no suplen uno a otro ¿no? tiene que que gastarse ese dinero es más yo he sugerido que en lugar de hacer campaña por el turismo para que vengan los estadounidenses a México pues mejor paguen cabilderos para que ahorita ya se necesita tener ahí gente trabajando muy muy de forma muy profesional ¿no? allá para hacer el cambio pero bueno se me acaba el tiempo entonces quiero nada más acabar para con algunas algunos comentarios déjenme ver ay es que yo estoy moviendo mi computadora y es este el que tengo que mover disculpas ok bueno ¿cuáles son las implicaciones del voto latino? primero que nada como dijeron mis colegas pues hay muchas elecciones para el gobierno mexicano los mexicanos en el extranjero y los mexicanos en México pero sobre todo la importancia de la alta participación electoral latina ¿no? que generalmente no siempre favorece a México ¿no? que si hay alianzas que se pueden construir ahí también que la buena relación entre México y Estados Unidos depende en gran parte de de una coalición con la diáspora y otros actores no latinos no mexicanos por último en este lado bueno pues que tenemos que ser muy conscientes de que el voto latino tiene limitaciones su peso político pues está es limitado por lo menos ahorita quizá en unos 10 años o 20 años sea otra la situación entonces no debemos de poner toda la como dice todos los huevos en la canasta de la diáspora latina ¿no? tenemos que ver estar atentos a cultivar otras relaciones pero la realidad también es que gane quien gane va a continuar lo que llamo yo el efecto Trump va a seguir habiendo muchísima presión en la relación bilateral para presionar a México para que haga cambios cambios en el TLC etcétera ¿no? para que pague la la barda que quiere construir Trump si ganara Clinton pero si el voto latino resulta clave en algunos de los estados que están ahorita columpiándose de un lado a otro y si gana Clinton eso le va a favorecer a México porque va a ser una mejor posición con apoyo más claro ¿no? que se puede interpretar como apoyo hacia México ¿ok? y bueno obviamente les repito que si gana Trump pues va a haber una relación mucho menos cordial aunque sea fría pero mucho menos cordial por lo tanto les recuerdo que México no debe bajar la guardia como le pasó después del Tratado Libro Comercio México debe continuar Israel tiene una campaña que es persistente sistemática no se basa en si a la mejor a veces que aumentan los esfuerzos pero continúa México debe hacer lo mismo ¿por qué? porque su relación con Estados Unidos es crucial es esencial para México gracias por suerte tenemos todavía un tiempo para preguntas los formularios de preguntas han sido circulados y han sido recogidos entonces he entregado las preguntas a cada uno de los exponentes del día de hoy yo inicialmente no esas preguntas son para ti inicialmente yo les voy a hacer una pequeña pregunta y después les voy a rogar a cada uno de los exponentes que lean las preguntas del auditorio y también procedan a tocar algunos de los temas y a responder en la medida que por suerte tenemos un poquito de tiempo todavía al doctor Carlos Heredia Subieta le quiero hacer la siguiente pregunta rápida yo recuerdo cuando vivía en Chicago tener alumnos que eran abogados en el consulado mexicano entonces pude ver de cerca el trabajo que hacía el consulado mexicano en Chicago y la verdad era un trabajo increíble en apoyo de la comunidad mexicana especialmente considerando los pocos recursos que tenían entonces en ese sentido le quiero preguntar al doctor Heredia y que él considera que sería necesario para que estos consulados tengan mayor apoyo por parte de la clase política mexicana a la doctora Leticia Calderón Chelius le quiero hacer una pregunta un poco tomando algo que mencionó la doctora Patricia Escamilla Am entiendo que no es unida no es unido el voto latino en Estados Unidos como también señaló el maestro Carlos Heredia Subieta quiero preguntarle a ella Trump nos ha hecho el servicio de unir el voto latino mirando hacia el futuro y a la doctora Patricia Escamilla Am quiero preguntarle lo siguiente yo he escuchado que en 20 años uno de cada cuatro votantes elegibles en Estados Unidos va a ser latino pero efectivamente los latinos no votan como usted indicó y no hacen contribuciones políticas no tienen esa cultura entonces ¿cómo se podría trabajar para aprovechar este desarrollo que cada vez se va acentuando más? Entiendo que para el año 2050 uno de cada tres votantes en Estados Unidos de América del Norte va a ser latino y entonces les pido que respondan a mis preguntas inicialmente y después pasen a responder las preguntas del auditorio si podemos empezar en orden con el doctor con el maestro Carlos Heredia subierta bueno a ver esta pregunta que hace Juan Javier del Granado sobre los abogados que trabajan en el consulado mexicano en Chicago apoyando de manera muy intensa muy eficaz a las comunidades mexicanas con muy pocos recursos y que sería necesario para que tuvieran mayor apoyo de la clase política mexicana primero adentro del propio servicio exterior y de la cancillería hay un permanente debate o tensión respecto de las tareas que se les dan y los recursos con que cuentan para hacerlas yo fui diputado federal yo estuve en la comisión de presupuesto en la comisión de presupuesto el debate se hizo más bien en torno a hombre eso de la cancillería son puros cocteles en embajadas es pura frivolidad esto hay que recortarles el dinero ¿no? y cuando uno dice oye no espérate velo de cerca hay un trabajo enormemente importante de protección de acompañamiento de salud de educación etcétera no hay todavía la capacidad de tomar eso como referente fundamental sino que está muy extendida esta noción de que los embajadores tienen unas limosinas gastan demasiado cosa que también ha ocurrido pero que abona a un prejuicio generalizado a mí me consta lo que dice Juan Javier hay un trabajo valiosísimo de la gente del servicio exterior de la gente de los consulados de la gente de protección que vale mucho la pena que se que se incremente el apoyo pero también hay otro debate aparte de eso que es cíclico a veces se acusa a la política exterior mexicana de migratizarse y a veces de desmigratizarse a veces se acusa a la estrategia de consularizarse y a veces de desconsularizarse ese debate es perpetuo o sea nunca va a ganar una de las dos posiciones más que de manera coyuntural en este momento hay quien dice oye ya ahora ya se metieron demasiados recursos en trabajar con las comunidades y ya es pura cosa consular en vez de meterse al debate con las cámaras empresariales con los grupos de presión con los medios con los académicos en fin o sea no es que una u otra posición tenga la razón definitiva y contundente sino que eso refleja las tensiones internas y en un año como 2016 en donde llevamos ya dos recortes presupuestales pues se imaginarán que se agudiza esta tensión que pervade a toda nuestra red consular sobre todo en Estados Unidos que son pues 50 consulados no sé si este es el momento para que aborde las otras preguntas creo que primero vamos a una pregunta a cada exponente y después una segunda ronda ¿les parece? correcto ok le paso la palabra entonces a Leticia Calderón Chelios ay espera ya estaba esperando ya vi este lo que pregunta es que si el voto que si Trump va al final a hacer el servicio de unir el voto latino bueno primero creo que es como muy claro lo que se ha dicho acá en términos de que bueno hay diversidad en la misma comunidad votante mexicana y otra sería cada grupo ¿no? que esto es parte de lo que yo creo que se lee mal desde México cuando se piensa en los mexicanos y que sean este bueno favorables a México como si México también fuera un ente entonces yo creo que hace un gran favor en el sentido este como de imagen como caricatura que al final pues todos contra el que nos pegan pero yo si quiero recordarles una cosa si los últimos discursos que ha dado la señora Clinton mencionando a México han sido muy fuertes hace tipo seis meses o menos hizo mención del caso de Ayotzinapa y dijo que habló de la violación de los derechos humanos en México y en el sentido de digamos que México debe de cambiar eso ahora yo no veo porque eso tendría que estar mal si algo hace que se muevan las cosas en este país lo decías tú también Carlos es cuando viene también la presión de fuera el problema es que estamos ante la gran potencia que al mismo tiempo se cree el policía del planeta entonces ¿dónde está el límite entre una opinión fuerte y poderosa que abone a los cambios políticos que en México necesitamos y por el otro no lo intervencionista porque hoy se cabildea fuerte por ejemplo para poner en tela de juicio el tema del plan Mérida en Washington tú lo decías bueno no decidiste plan Mérida pero yo sé que es el plan Mérida bueno porque es el tema de los derechos humanos que Estados Unidos con ese argumento da dinero a la catorceava economía más rica del mundo que somos los mexicanos digo no nos ha llegado creo que a los de aquí pero son al país y en el sentido claro que por eso esta campaña se vuelve tan importante también para México porque pone los temas que nosotros no queremos ni mencionar salario digno que si eso ni se les ocurre porque aquí los empresarios salen huyendo quiero aprovechar una posita porque si porque siempre uno dice no bueno y muy elegante y todo pero fíjense que yo no estoy de acuerdo en que la mala reputación de un país se cambia con actos de diplomacia cultural le dicen ahora en relaciones exteriores si no hay cambios o sea el mensaje tan potente que se puede mandar de un país por ejemplo con una reforma al tema de corrupción y ejercerla que hizo Guatemala hace estos últimos meses manda un mensaje súper fuerte de decir si queremos cambiar eso dignifica nos dignifica a nosotros pero a cualquiera que está afuera entonces si Trump nos pone a todos habrá sectores que no y sería interesante analizarlos también en su lógica y todo pero en México hay una ultraderecha muy fuerte y grupos muy xenofóbicos y políticos ultra xenófobos y digo y descaradamente entonces vayamos también recogiendo nuestra basura nuestra propia basura está y me encanta el tema de la la importancia de la autodignificación aquí en México lamentablemente los estadounidenses a veces vivimos con el mito de que realmente la excepcionalidad mexicana y que Estados Unidos es un país demócrata cuando la verdad yo vengo de una de las ciudades más corruptas de Estados Unidos Chicago le paso la palabra entonces a la doctora Patricia Escamilla sí gracias Juan según entiendo tu pregunta es cómo se puede fomentar la participación política de los mexicanos y otros latinos en Estados Unidos bueno hay infinidad de estudios que muestran que la participación política crece conforme a los niveles educativos y económicos de los ciudadanos entonces cuando entre los latinos predomine más la gente educada la gente de un mayor ingreso o estatus económico pues van a empezar a votar más se van a convertir más en líderes etcétera entonces qué puede hacer México qué puede hacer otros países que también tienen intereses en que sus comunidades por ejemplo los salvadoreños los hondureños etcétera que participen más qué pueden hacer todos aquellos que quieren que haya más peso político entre los latinos para mí algo que es muy importante es contribuir a este esfuerzo que haya más latinos educados y de mejor estatus socioeconómico con trabajos etcétera pero también que estén más informados hay que movilizar al voto lo mismo pasa en México en Estados Unidos si uno no se entera pues ni siquiera sale a votar por ejemplo ahorita creeríamos muchos que los latinos la mayoría están movilizados para votar en contra de Trump la realidad es que según una encuesta que vi los latinos son los que menos piensan que esta es una elección importante entre todos los grupos que encuestaron los latinos son los que piensan que pues no realmente como que ni saben ni saben si importa que voten o no entonces si hay que movilizar el voto con la cooperación de los medios medios latinos y no latinos los gobiernos las organizaciones latinas etcétera creo que ahí informar educar es importantísimo gracias ahora a cada uno de los exponentes les pido que escojan una de las preguntas que han recibido del auditorio y procedan a hacer sus comentarios empezamos con el maestro Carlos Heredía Subieta a ver aquí hay una pregunta interesante dice ¿cuál es la posición de la juventud estadounidense y latina? bueno ya hablamos aquí de que prácticamente ningún grupo es monolítico pero si nos metemos a los matices evidentemente la revolución política de Bernie Sanders nos mostró que un enorme grupo de jóvenes tienen una actitud contestataria hacia lo que decía Leticia el modelo económico los tratados de libre comercio el sistema político dominado por el dinero por el ustedes habrán seguido de cerca todo este debate en la corte estadounidense sobre Citizens United el caso que realmente es decisivo y que se espera que ahora que la corte vuelva a tener nueve jueces nueve ministros allá le llaman justices van a volver a poner a discusión este tema de Citizens United que ha permitido que Big Money que el dinero grande compre elecciones de manera muy extendida los jóvenes han sido pues tradicionalmente históricamente en cualquier lugar del mundo contestatarios están muy enojados muchos de ellos por el hecho de que el sistema político estadounidense es capturado por intereses de las grandes corporaciones por Wall Street el movimiento Occupy Wall Street respondió a eso el hecho de decir como el uno por ciento de los habitantes de un país va a controlar el grueso de los activos financieros de la riqueza del ingreso en detrimento del noventa y nueve por ciento restante por cierto ese debate no lo hemos tenido en México lo que decía Leticia de aquel que tuviera una posición crítica del tratado de libre comercio de América del Norte era casi considerado como traidor a la patria ¿no? y hoy desafortunadamente nos falta también mucho por caminar en el sentido de tener un debate abierto sobre los veintitantos años del TLCAN sobre el proceso de ratificación del acuerdo estratégico transpacífico y sobre el modelo económico el tema de que diga no pues no al aumento al salario mínimo porque es inflacionario sin tener ninguna alusión a la economía política de lo que significa el modelo económico mexicano que busca perpetuar esta polarización como algo aceptable y que para los jóvenes resulta ya intolerable inaceptable y algo que no puede transitarse digamos en un sistema político que se quiera llamar democrático entonces bueno teniendo la advertencia de que no hay ningún contingente electoral que sea absolutamente monolítico pues también en el caso de los jóvenes se da los matices que ya se mencionaron aquí en el sentido de decir bueno pues aquellos con educación superior pues son más tienen una mayor tendencia a votar demócrata aquellos que viven en los estados de la industria vieja alrededor de los grandes lagos y que vieron que su abuelo y su padre tuvieron un salario industrial o en la industria automotriz que les permitió una movilidad social ascendente que les permitió que tuvieran un mejor nivel de vida el hijo que el abuelo y el nieto pero ahora ya ven que el nieto no o sea esos se topan con pared y dicen pues yo voy a si es que va a votar va a votar por alguien antisistema no es otro problema el hecho de que las políticas que propone Trump van a dañar a ese nieto a ese muchacho pero el discurso antisistema es atractivo entonces es una fuerte contradicción la que la que tenemos ahí pero termino la la cuestión con la referencia a los a los dreamers a ver aquí entran varios matices y le voy a contestar a Leticia lo que me decía de binacional y transnacional a ver ¿quiénes son los dreamers? bueno este como ustedes saben el dream act es una iniciativa para facilitar que jóvenes nacidos afuera de Estados Unidos y que han estudiado en Estados Unidos puedan regularizar su situación migratoria para continuar dentro de Estados Unidos después hubo varios actos administrativos que están pendiendo de un hilo porque como la corte no está completa empató el voto de cuatro contra cuatro y lo que lo que está ahí llamando la atención es que los dreamers sin ser ciudadanos de Estados Unidos han tenido una participación política sorprendente de irse a plantar a la oficina de un senador o hasta la casa de un senador y decir nosotros no tenemos papeles pero tampoco tenemos miedo claro que tienen pero digamos es como unafraid undocumented unapologetic o sea no vamos a pedir disculpas entonces curiosamente este es un caso de actores políticos sin papeles sin ser ciudadanos que son incluso más dinámicos que aquellos que si tienen papeles o sea a ver y entro al matiz de binacional y transnacional yo cuando hablo de binacional me estoy refiriendo a personas que tienen dos ciudadanías la ciudadanía estadounidense y la ciudadanía mexicana esos son los binacionales estoy de acuerdo contigo que aquellos que tienen digamos como trayectos de vida en las dos culturas la denominación transnacional quizás es más afortunada porque muchos de ellos no pueden votar en Estados Unidos y luego los deportan acá a México y nosotros ni siquiera estamos preparados para recibirlos porque no queremos exactamente o sea tenemos la gran paradoja de muchos estudiantes estadounidenses que hablan inglés como lengua natal aquí en México en un país que se queja de que no hay personas que hablen inglés de negocios correctamente para hacer negocios con el mundo y no hay ninguna manera de de acogerlos en el país donde nacieron bueno ya me dijeron que se acabó el tiempo bueno si le paso la palabra a la doctora Leticia Calderón Chelius ni ni para ser este ni solo los jóvenes son antisistema que es además lo más interesante de la elección en Estados Unidos quien abandera quien abanderó ojo y además antisistema puede ser de los dos de las dos polos opuestos y algo que es muy interesante es que el sistema el debate sobre el sistema electoral capturado por dinero también es bandera de Trump o sea él dice no yo pago de mi dinero o sea eso es lo que vuelve a uno loco al ver ya el detalle del debate que de repente podría ser contra los ricos los dueños del dinero pero él justo utiliza ese mismo argumento entonces bueno nada más lo menciono hay una pregunta que tiene que ver con que bueno si impactaría la si dejaran de trabajar los mexicanos una semana eso también impactaría la economía bueno obviamente impactaría más que los super ricos dice acá pero yo lo quiero llevar a más a una reflexión que yo recuerdo que hizo hace muchos años el doctor Jorge Bustamante que él hablaba desde la frontera norte de una forma como más de resistencia en términos de activismo político cívico que era vernos también como ciudadanos consumidores y en esta sociedad contemporánea donde también nuestro poder como consumidores pesa y en una sociedad como la estadounidense donde pesa mucho y él llamaba y esto yo creo que tiene que ver en su tiempo con la 187 con la iniciativa 187 en el 94 93-94 que en la cual como grupo de consumidores organizados un poco a la manera de los fundadores de los propios Estados Unidos llamar a boicotear algún tipo de comercio pero como una medida que se notara y que si tuviera un impacto económico potencial francamente el tema de las propiedades de super lujo tendríamos que tratarlo nosotros porque seguramente el 98% es de gente absolutamente corrupta ladrona y bandida que se llevó dinero de este país entonces más bien los que nos tendría que preocupar es a México y a nuestro nuevo sistema de corrupción pero sería muy interesante también conocerlo como una forma de digamos de mandar ese mensaje en lo que yo mencionaba una medida muy interesante por tanto sería digo no necesariamente esto puede ni tendría por qué venir del gobierno mexicano pero estas medidas cívicas donde se llama a un boicot simbólico pero digo en ese tiempo lo recuerdo tres días sin McDonald's que digo no creo que acá tampoco sea una cosa tan grande tres días sin Walmart no digo vaya que los empresarios entonces tendrían una presión sobre sus propios sobre el propio el discurso estadounidense como algo simbólico y le paso la palabra ahora a la doctora Patricia Escamilla gracias agrego a lo que dijo Leticia que ahora con las las declaraciones de Trump empezaron a salir varias bueno información sobre qué qué entidades o qué negocios por ejemplo apoyaban a Trump entre ellos está McDonald's y ¿coman McDonald's? engordan además ¿Home Depot? creo que ¿Home Depot? y yo bueno decidí que ya no iba a poder a darles mi dinero a estas instituciones pero bueno ¿Home Depot? no me dolió mucho porque ni me queda ningún Home Depot cerca o sea que no me importaba pero McDonald's sí soy fanática de de los este sanguchitos estos de la mañana pero no he ido no he ido cada vez que se me antoja estoy en un aeropuerto y quiero digo no no le voy a dar mi dinero a alguien que apoya a Trump pero bueno relacionado con esto una de las preguntas es sobre me preguntan es algo personal si tengo yo credencial para votar en México y bueno quiero decirles orgullosamente que sí tengo y no sólo tengo sino gracias a esfuerzos en los que participamos por ejemplo Leticia Calderón y yo con nuestro trabajo académico y también por qué no decirlo con nuestro activismo político los mexicanos en el extranjero pueden votar nosotros fuimos parte de una coalición de mexicanos en el extranjero y aquí en México que cabildeamos y justificamos la necesidad del voto remoto con trabajos académicos Leticia tiene un libro muy importante sobre eso para que se nos dejara votar así que sí sí tengo credencial me costó mucho trabajo sacarla porque era antes de que ahora ya se puede sacar en los consulados pero yo no todavía tenía que venir a México estarme aquí un mes esperar a que me la dieran etcétera pero sí tengo ¿da tiempo de que conteste alguna de las otras? Juan Carlos o no yo voy a hacer una cosa un poquito heterodoxa quiero dar la voz a alguien que está en el auditorio y no debe ser la única persona pero creo que es representativa de muchas personas es una persona que tiene doble ciudadanía mexicana americana y él no quiere hacer una pregunta quiere hacer un par de comentarios sobre la participación política en general el voto extranjero y la alianza entre mexicanos a ambos lados de la frontera y creo que sería una bonita forma de terminar la discusión de esta mesa darle la voz al mismo auditorio y me encanta la honestidad porque muchas veces las preguntas acaban en comentarios pero este es un comentario entonces le doy la voz brevemente eso si no muy extensamente a Eduardo Balina que es ciudadano mexicano y estadounidense le van a pasar un micrófono bueno rápidamente yo me encontraba nací aquí en la ciudad de México radico en los Estados Unidos desde mediados de los años 80 orgulloso de mis raíces mexicanas orgulloso también de haber adoptado un país que no sé si yo lo adopteo me adoptó pero me va muy bien allá pero regreso aquí cada año vine de vacaciones estaba en Veracruz me enteré del foro me jalé para acá ya no alcancé a llegar al primer día pero así de tanto me interesa el tema el primer comentario es sobre la participación política en general que tiene que ver tanto con el voto de los mexicanos como yo tenemos las dos ciudadanías y tenemos derecho a votar aquí y tenemos derecho a votar en las elecciones allá y hay que recordar que muchos mexicanos algo con lo que yo me encontré de muchos paisanos es que se van allá porque aquí les han faltado oportunidades porque en su ciudad no les llegaron los servicios que alguien les prometió porque vieron ir y venir a muchos políticos y sintieron llegaron con un desencanto Estados Unidos sobre el voto y el poder del voto y el poder del cambio entonces hay gente que hay que hacer exactamente lo que mencionaba la investigadora Escamilla Hay que informar porque nos falta información de que podemos votar si somos mexicanos podemos seguir votando y la otra es información y una labor de educación y volverlos a enamorar sobre la participación ciudadana esto me lleva al voto del extranjero rápidamente yo he votado en los dos lados desde que he tenido oportunidad cuando hubo la primera oportunidad para votar en presidenciales allá algo que mucha gente no se dio cuenta aquí porque crean que poquitos votaron por allá fue muy difícil no se podía tramitar la credencial de elector desde Estados Unidos y no se puede tramitar con orden ¿cómo le llaman? poder con un poder había que venir en persona o sea era un viaje que lo podíamos hacer solamente los que estábamos documentados para tramitarla otro para recogerla y si no estaba algo bien había que hacer o si no estaba lista había que hacer un tercer viaje así que realmente era prohibitivo el problema que está en Chicago o Nueva York aunque tuviera ganas y estuviera documentado no se diga para aquellos que no tenían papeles y que aunque quisieran pues no se atreven a cruzar porque no pueden regresar entonces yo espero que eso cambie mucho ahorita que se está dando la credencialización y simplemente en febrero hubo en Los Ángeles como dos mil credenciales en febrero la última es que los mexicanos que estamos allá cada vez yo sé que soy más representativo de la excepción que de la regla pero cada vez sabemos más mexicanos que estamos conectados con México gracias a las redes al internet yo soy cliente allá de CISPAN veo los temas que me interesan del Congreso de Estados Unidos pero también soy cliente del canal del Congreso gracias al internet entonces me ha aventado ley de transparencia del sistema nacional anticorrupción fui el contacto de los Estados Unidos para recolectar las firmas en apoyo a ley 3 de 3 en los Estados Unidos abrimos 5 puntos de colecta allá desde la costa este en Los Ángeles hasta Washington DC hay cosas que los mexicanos podemos hacer allá para ayudar acá podemos trabajar temas como las leyes de armamento y lo que quería decir es los mexicanos allá no nos dejen solos o sea trabajemos juntos Eduardo detrás de ti está el señor John Douglas Hall que se está dedicando a informar a todos los ciudadanos americanos que vemos aquí cómo podemos votar sin necesidad de viajar a Estados Unidos parece que con muchas jurisdicciones de la Unión Americana podemos hacerlo por internet por suerte ahora pero ante todo quiero agradecer en forma muy especial a los exponentes de esta mesa que han venido a platicar sobre temas sumamente importantes para el futuro no sólo de México pero también de mi país de Estados Unidos de América del Norte les agradezco muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!